Pues amigos, vamos a... bueno, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo que nunca, pero vamos a hablar de algo muy, muy, muy importante. Porque el señor Feijóo el otro día nos dio la pista y dijo lo siguiente, dice Feijóo acusa a Sánchez de balkanizar España al rendirse a los excesionistas. Esta noticia es muy importante, amigos. ¿Por qué? Porque lógicamente si vemos lo que se ha hablado, por ejemplo, del señor Soros y lo que ha dicho, por ejemplo, la señora Pilar Urbano, dice Soros y otros expertos en manipulación del pueblo financiaron el procés. Ahí tenemos la noticia. Pero sigamos leyendo las noticias. Dice los peligrosos vínculos de Pedro Sánchez con el siniestro Josh Soros y la peor de todas. Dice Soros abandona Europa, Bruselas ya no necesita su tutelaje y asume en solitario y con mano dura los postulados del no. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, Soros ha metido muchísimo dinero en las instituciones europeas. Una de sus títeres es la Wonder Legend, otro es Pedro Sánchez, lo hemos visto, fue el primero que recibió, ha estado en la moción de censura, etcétera, etcétera. Sabemos también que Soros, hay libros, quiere balkanizar directamente España, tiene un interés máximo, ha participado en el golpe de estado de 1 de octubre y es el paraguas, amigos, en el cual se agancha Sánchez precisamente para que en Europa pues no pase nada. Porque si Sánchez no tuviera la protección de Soros, no se metería en este río. Señor Vera, estamos hablando de que Soros es la mano que me hace la cuna. Soros o los intereses de Soros, que son muchos, es un nuevo orden mundial, podríamos hablar, hablamos de Soros por hablar de una persona, pero hay muchísimos más detrás de eso. ¿Puede tener razón el señor Feijó cuando dice que Sánchez quiere balkanizar España y para balkanizar España qué mejor que Pedro Sánchez y los independentistas? Ya lo hizo por un lado, le salió mal. Y claro, ¿ese puede ser el paraguas internacional en el que Sánchez se esté sujetando para poder mantener este golpe de estado? Bueno, simplemente hay que ver las cosas como van. Es decir, el escenario al que nos lleva Sánchez es un escenario de balkanización, efectivamente, como dijo Feijó, de España, en el sentido de lo que vamos es a la plurinacionalidad. Usted se acordará de antes de la guerra de los Balcanes que Yugoslavia se dividió en un montón de naciones que era una confederación realmente. Esto es algo ingobernable e inmanejable y que al final, pues hombre, en aquel caso llegaron a una guerra. Aquí no quiere decir que vayamos a llegar a eso. Algunos entendieron que Feijó se estaba refiriendo a que España iba a terminar una guerra. Esto no quiere decir nada de eso. Quiere decir que la estrategia, efectivamente, de Sánchez es una estrategia que coincide con la balkanización. En el sentido de que de lo que se trata es de tener la nación catalana, la nación vasca, la nación gallega, la nación española, todas en una confederación. Y eso, pues ya veremos si sería debajo de una república o de una monarquía que aceptara esa confederación de estados ibéricos o de naciones ibéricas o como se quiera llamar. Y eso, efectivamente, es la estrategia de Soros. Y Soros es Sánchez la primera. Eso lo hemos dicho más de una vez porque es una realidad. Está hasta admitido por estas entidades que se dedican a chequear y a decir lo que es verdadero y es falso, que en la mayor parte de las ocasiones es falso lo que ellos dicen. Pero en ese caso terminan de coincidir en que, efectivamente, la primera persona a la que recibe Soros, perdón, Sánchez, es a Soros. Esto es una cosa muy llamativa. La primera en su despacho, después de la moción de censura. Y después le ve en Estados Unidos y ve a su hijo y ve a gente de su entorno y da dinero para organizaciones de Soros. Y Soros, efectivamente, la última salió aquí en las últimas elecciones de estas de julio. Una, la Open Society de Soros, que mete dinero por un tubo en toda Europa para liarla siempre, para liarla porque lo que quieren es, son estados pequeños para que, efectivamente, al final lleguemos a esto que están propugnando que es el gobierno mundial. Un gobierno mundial que manden todo el mundo y para eso tiene que haber estados pequeños. Por tanto, si España es más pequeña, mejor para los intereses del gobierno mundial y, por tanto, también mejor para los intereses de Soros. Y Sánchez, en este caso, es un personaje que juega a favor de Soros y a favor de esos intereses, a favor de una disgregación de España y, por eso, él metió mucho dinero en la independencia de Cataluña, porque lo metió, y, por cierto, que en las últimas elecciones, y esto creo que lo dijimos aquí también, metió mucho dinero en una fundación en Cataluña, a través de los sindicatos, para promover la candidatura de Pedro Sánchez. Es ilegal. Bueno, pues lo hicieron. Y eso es un inicio de pucherazo. Bueno, no sé si hay... La injerencia extranjera. Nadie le presta atención a estas cosas, pero es así, metieron muchísimo dinero en una fundación ligada a los sindicatos y, curiosamente, en Cataluña, el partido más votado fue Sánchez, el Partido Socialista. De manera que estos son los intereses de Soros que coinciden exactamente con los de Sánchez. Y a mí esto me preocuparía mucho, porque el señor Soros es de todo, pero es una persona fiable. Y no sabemos verdaderamente qué es lo que... Porque toda esta gente que está ahí oculta, que no sale, que maneja mucho, que tiene muchas posibilidades, pero que no sale en primera línea para decir qué es lo que busca y qué es lo que quiere, no hay que fiarse demasiado. Y en este caso, a mí, esa relación tan estrecha de Sánchez con Soros me preocupa mucho, muchísimo. Bueno, aquí no hay más que ver lo que ha auspiciado, ha promovido y, desde luego, defiende el señor Soros. Tenemos lo que es el lobby demócrata de Washington, tenemos lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos y a un señor como Bernie Sanders, que, además, en un libro suyo que se llama Nuestra Revolución defiende el federalismo, la Agenda 2030, 2050, defiende la ruptura de las naciones, defiende, precisamente, ese gobierno mundial. Y también hay que decir como el señor Soros, evidentemente, como bien ha dicho don José Antonio Vera, a través de Open Society, que es su fundación, que es su fundación directa. Además, ha metido dinero en España a través de los sindicatos, precisamente por el tema de Cataluña, que es donde ha ganado Sánchez las elecciones. Sánchez ha ganado las elecciones en Cataluña. No las ha ganado el resto, no las ha ganado porque el voto independentista se volcó directamente en lo que era el Partido Socialista. Pero quiero decir, esto forma parte más de un entramado mucho mayor que lo estamos viendo, yo estaba poniendo el ejemplo de Estados Unidos, con Bernie Sanders, con el lobby demócrata, con Open Society y efectivamente lo estamos viendo ahora mismo en España en gran medida porque de lo que se trata no es de otra cosa que acabar de nuestras libertades individuales, acabar con nuestro sentido de una nación y acabar precisamente con nuestras raíces porque de ahí viene precisamente lo que ellos defienden, no vas a tener nada pero vas a ser feliz. Y en esto no tener nada y esto implica nuestra nación, implica nuestra cultura, implica nuestra economía y sobre eso evidentemente es contra lo que tenemos que luchar, contra gente como Soros, contra gente como Open Society, como gente contra Bernie Sanders y contra todos aquellos que quieren acabar con la unidad de España y acabar con los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. La convergencia de intereses entre Sánchez y Soros y lo que Soros representa porque efectivamente no es un solo hombre, no es un macroempresario sino es todo lo que representa, se han mencionado algunos ejemplos en estos últimos minutos por parte de señor Vera, señor Martín Dalmau. Realmente es es prácticamente indistinguible lo que propone Soros a través de sus herramientas y lo que después realiza el partido Sanchista Obrero Español. O sea, es indistinguible. Y realmente esa convergencia tiene que ver porque hay ahí una complicidad intelectual en los planes operativos y estratégicos para acabar con España. Porque efectivamente es más fácil manejar un reino taifa de Cartagena o de La Coruña o de Barcelona que un mercado ibérico Portugal-España que muchas grandes firmas ya te hacen los productos para el mercado ibérico de los 55 millones de consumidores. Es más difícil manejar una península ibérica potente económicamente vertebrada con Lisboa y Madrid funcionando bien que pues eso darle dádivas corromper sobornar romper la soberanía del pueblo sencillo demostrada a través de las urnas. Imagínense si ya un ciudadano español es pequeñito frente a la agencia tributaria imagínense lo que es un ciudadano a nivel de una agencia tributaria global. Con la capital en Groenlandia por poner algo rocambolesco pues te conviertes en una hormiga en mitad de la selva amazónica que es justo lo que queremos. Entonces ahí has perdido los referentes de familia de nación de tradición de cultura te has convertido en una gota de agua en mitad del Atlántico. Pero yo creo que la pregunta va más allá. O sea ¿usted cree que Sánchez se hubiera metido en esta locura de dar un golpe de estado si no hay una mano una red una red porque claro estamos hablando de Soros está también el grupo de Puebla que está también apoyando a Pedro Sánchez abiertamente y ahí hay el vínculo que lo une todo que es el perejil de toda la salsa que es el señor Zapatero ¿vale? Estamos hablando de ese timurato Soros digamos es la cúspide ¿no? Pero toda esa esa red internacional pues ha intervenido en las elecciones de Brasil y el de Estados Unidos ahora al señor Milley no le van a dejar de ganar tampoco aquí en España se ha preparado el puchero 2-3-J más claro el agua ¿usted no cree que es esta red internacional donde están todos estos elementos no sé en qué proporción los que de alguna forma llevan a Sánchez del bracito a hacer todo esto que hace porque si no un tipo así no tiene el valor para hacer lo que está haciendo si no hay alguien que le proteja como le están protegiendo de forma exterior y esto va a ser suficiente o sea la Unión Europea va a ser suficiente para enfrentarse a este grupo internacional o directamente se van a bajar los pantalones o las faldas son muchas muchas preguntas pero bueno son muchas preguntas están conectadas yo creo yo creo que efectivamente Sánchez Pérez Catejón es un dictador y es un cobarde o sea lo pienso sinceramente y creo que si no tuviese la protección de grandes intereses como se han comentado aquí por su parte don Jesús él no se atrevería a tanto él lo único que le importa es vivir bien después de esto sea para seis meses o para dos años más no le vaticino mucho recorrido a lo que salga pasado mañana de la carrera de San Jerónimo porque es es trinito vicerina es inestable es jurídicamente insostenible es espurio está basado en sofisma en grandes mentiras una gran farsa decía el señor Vera hace un ratito entonces realmente él él está apostando duro porque sabe que al final del camino le esperan 100 millones de pavos en una cuenta cifrada en algún paraíso fiscal es así así lo pienso y creo que los españoles deberíamos pensar que que Sánchez mire por su futuro me parece hasta legítimo lo que no puede hacer es hacerlo a costa del futuro de los demás porque señor Vera lógicamente todo lo que estamos hablando tiene un sentido o sea la financiación sin fin que ha hecho von der Leyen a Sánchez no tiene ni pie de cabeza o sea cada vez quieren que España esté más en dudada sin ningún sentido lo de los fondos europeos usted lo habló ayer o sea España ha sido el país más beneficiado no se están dando le están pidiendo cuentas no da las cuentas hay 80.000 millones que no saben ni a dónde están ni a dónde ha ido parada y sin embargo parece que hay que seguir dando la máquina para mantener a un tipo que está destruyendo un país cuando se supone que si somos todos hermanos y somos socios pues cuando hay un garbanzo negro nos tenemos que ayudar para evitar todo esto pero sin embargo se ve que hay una mano negra que mece la cuna que le da pienso al cerdo que quiere pues directamente comerse el pastel no bueno vamos a ver el tema este de los fondos es que todos estamos a favor de que a España le den mucho dinero lo que pasa es que siempre las cosas hay que analizarlas con tranquilidad nos van a dar 80 a fondo perdido nos han dado todavía 37 pero claro es que si nos podemos analizar dice bueno y por qué a España y Italia dan más dinero en un principio era por el COVID pero el COVID al final terminó afectando a todo el mundo igual o sea no afectó peor a España que a otros países de nuestro entorno al final nos ha afectado a todos igual prácticamente lo mismo al principio nos afectó mucho a nosotros y a Italia pero es que luego vinieron las olas y las olas y las olas y las economías la de Alemania y la de Francia y todas estuvieron estancadas paradas y sin embargo nosotros nos han dado muchísimo más dinero vale estupendo que nos den ahora dinero a fondo perdido y otro que es en créditos y qué ventaja tiene que tener dinero en créditos que te puedes endeudar y para qué nos queremos endeudar tanto es que tendría que estar prohibido pues en realidad si nosotros nos endeudamos y nos endeudamos al final nosotros somos unos esclavos de la Unión Europea que mañana nos va a decir como le está diciendo ahora Meloni Meloni que llegó unas ínfulas ahí espantosas de que ella era la Unión Europea le ha dicho oiga que nos debe usted tanto dinero y Meloni claro no le ha hecho nada pues a Sánchez lo mismo o al que esté con lo cual esto es terrible para la soberanía del país para nosotros mismos porque al final vamos a ser esclavos de una entidad en este caso la Unión Europea pero la Unión Europea también es esclava de quien le da el dinero es que el dinero de la Unión Europea no sale ¿de dónde sale el dinero de la Unión Europea? de los impuestos de los impuestos sale pero sale más sale porque la Unión Europea a su vez se endeuda también con los grandes fondos de inversión que en ocasiones son el BlackRock el Vanguard el Blackstone y todos estos que son al final los que controlan a unos y a otros entonces bueno todo esto da para pensar no es para comentarlo ni acabar con ello hoy aquí pero todo esto da bastante para pensar pero efectivamente que a nosotros nos den tantísimo dinero y ahora nos van a dar también más inmigrantes que a nadie ahora si nos han dado tanto dinero y debemos tanto cuando nos digan no no usted tiene que acoger a tantos inmigrantes ¿tú cómo vas a decir que no? no si es que yo debo todo el dinero tendré que decir que sí a los de Estados Unidos a los que vienen de Alemania a los que van a venir de Palestina a los que vienen del África subsahariana a los que vienen del Magreb a todos vienen aquí bueno ya hemos pasado de 39 millones España ahora tiene 48 millones de habitantes ya en este momento de los cuales solo son digamos aborígenes con perdón de la expresión solo somos aborígenes 39 millones el resto ya son extranjeros nacionalizados por tanto tan españoles como todos los que estamos aquí y el día de mañana como ¿se acuerda usted de este vídeo ahí en Francia lo que decían los del Magreb que decían que mañana nosotros vamos a ser más que ustedes y les vamos a echar bueno pues ya veremos muy rápido precisamente con el tema de la inmigración quería hablar que me lo dejaba en el tintero de la vinculación directa de Open Society precisamente con el tema de la inmigración que parece que lo estamos dejando de lado en este momento y ahí tenemos la isla del Hierro tenemos nuestras costas tenemos nuestras fronteras y tenemos nuestro problema con la inmigración en Ceuta y Melilla también ahora tenemos un problema enorme con el tema del señor Sánchez y con el golpe de Estado que está dando pero es que tenemos a expuertas el problema de la inmigración financiada amparada y suspiciada precisamente por Open Society y el señor Soros pues amigos lo cierto que bueno el programa de hoy yo creo que ha sido bastante positivo porque vemos pues algunas luces en el fondo del túnel pero también hay noticias que a uno pues le preocupan y hace que le salga la arruga la solución para eso que tenemos pues con la C-22 las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colágeno anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno diurorizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como ser el colágeno la elastina o la tropolastina confía en colágeno anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o llamando al 9 1 4 4 6 0 0 0 0 o en parafarmacianmundonatural.es y se nos acabó el tiempo amigos se nos acabó el tiempo tengo que dar las gracias a nuestros invitados señor Juan Jara Jesús gracias cuando va a cantar usted de nuevo la canción del Hitler cuando yo vea un gobierno democrático en España bueno pues ahí queda esto queda grabado señor Vera un placer buenas noches sabe lo que me ha contado un amigo no dice que que ha ido hay una función de los miserables y se han ido ahí a aferrar a verla y que ha estado buenísima señor Dalmao muchísimas gracias muchísimas gracias y viva España pues amigos mañana a las 12 hay una concentración al lado del Congreso de Diputados mañana moción de de vestidura y hay que seguir la lucha porque el sátrapa tiene que abandonar la Moncloa después de este golpe de estado sean ustedes buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga más que nunca a la madre patria hasta pronto gracias a la madre patria Gracias por ver el video.